Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlog.tk. Hoy os traigo un vídeo que llevo mucho tiempo preparando y que lleváis mucho tiempo esperando y pidiendo y es como, bueno, estáis viendo en pantalla, lo he visto en el título del vídeo, un diccionario de Magic the Gathering. Magic the Gathering, como muchos otros juegos un poco intelectuales o un poco de estrategia o de pensar o con un gran universo, como es el caso, suelen tener una terminología bastante amplia y sobre todo bastante confusa para los nuevos jugadores, ¿no? Para la mayoría de jugadores experimentados, pues bueno, todo lo que voy a decir, os va a parecer normal, os va a parecer súper habitual, corriente, lo conocéis, lo entendéis, lo habéis utilizado mil veces, pero en Magic, desde que salió Magic Arena, el nuevo juego para ordenador, bueno, nuevo entre comillas porque ya estuvo en beta cerrada un tiempo, luego en beta abierta, ahora ya termina la beta y estamos en un juego oficial, lleva ya bastante tiempo, pero digamos que la mayoría de los jugadores son relativamente nuevos, hay mucha gente que me escribe, que lleva una semana jugando, un mes jugando, tres meses jugando, incluso un año, y que muchos de los términos, pues se les escapan y no acaban de entenderlos. Y este vídeo es fundamental para entender este tipo de cosas. Así que, después de mucho tiempo de pensarlo y de trabajar en ello y de recibir vuestro feedback y vuestras opiniones al respecto, me he decidido por fin hacer un diccionario de Magic the Gathering. Vamos a ello. Lo he dividido en diferentes secciones. La primera sección es la sección más habitual, que es términos específicos, ¿vale? Términos específicos que utilizamos mucho en Magic y qué significan, ¿no? Pues, por ejemplo, el primero de ellos, bouncer, ¿vale? No voy a utilizar el acento inglés perfecto ni correcto ni nada, ¿vale? Porque cuando uno está... Sobre todo estos son términos que hemos oído toda la vida en las mesas de juego, ¿no? En las tiendas, en los torneos físicos presenciales, ¿no? Y Karen Magic Arena, bueno, como cada uno juega solo en su casa normalmente, pues tampoco tiene que andar hablando, ¿no? Pero en la vida, en la vida siempre, una de las cosas bonitas de Magic es que te reúnes con tus amigos o con gente que no conoces y luego te haces amigos de ellos y habláis de ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, juega el bouncer. Eso es un bouncer. Esta carta es un bouncer. ¿Qué es un bouncer? Un bouncer es una carta que, además de su efecto habitual, su efecto normal o el que tiene pensado la carta, además devuelve un permanente a la mano de su propietario. Bueno, realmente el bouncer más clásico de todo es el boomerang, cuya habilidad principal es precisamente esa, subir un permanente a la mano. Pero está guay cuando un bouncer, como digo, es simplemente una segunda parte de su texto. Por ejemplo, una carta muy famosa en la historia de Magic era el Manowar, no el grupo de música heavy, ¿no? Me refiero a Manowar, la carabela, que era una carta de visions, era de visions que por dos incoloros y un man azul, era un 2-2, que cuando entraba en juego devolvía una criatura del oponente a la mano de su propietario. No, devolvía una criatura de cualquier jugador a la mano de su propietario. O sea, podés subirte tú mismo una carta tuya a la mano, una criatura tuya a la mano o al oponente. Y claro, de ahí vino la expresión bouncer. Mira, esa criatura es bouncer, ¿no? Que cuando entra en juego sube a la mano una criatura del oponente. La otra, como decía, es el boomerang, sube cualquier permanente a la mano de su propietario. Es decir, hechizos que suben permanentes a la mano de su propietario en líneas generales son bouncer. Lo que pasa es que generalmente, como os he dicho al principio, suelen ser cartas que tienen una habilidad o que son criaturas o lo que sea, que además devuelven un permanente a la mano, ¿vale? Las hay un poco de todas. Por ejemplo, también el anular invocación, que por uno azul devuelve una criatura a la mano. Hablo de ser instantáneo. Pero en general, cuando decimos bouncer, generalmente nos referimos más a cartas que hacen una cosa y además suben a la mano. Algo parecido pasa con cantrip. ¿Qué pasa con cantrip? Cantrip también es una expresión muy habitual. De hecho, en España hubo durante muchos años una revista, una revista de Magic, que se llamaba Cantrip, la revista Cantrip de Magic. Eligieron ese término porque era un término muy habitual en aquella época, en aquellos años. De hecho, yo llegué a escribir en esa revista algunos artículos en su momento porque hace muchos años me gustaba mucho escribir, tenía un blog de Magic. De hecho, el blog se llamaba magiblog.tk, ¿vale? A lo mejor alguien lo conoce. Bueno, el caso es que cantrip son hechizos que además de hacer su cosa, por ejemplo, que sea una criatura o que haga 3 de daño a un objetivo o algo por el estilo, además robas carta. ¿Vale? Son hechizos que cuando los juegas robas carta, básicamente, ¿vale? Actualmente en estándar, pues a ver, hechizos que cuando los juegas robas carta, por ejemplo, tenemos la espiral de crecimiento. Es un buenísimo ejemplo. Por azul y verde, ¿vale? Por 2 de maná, azul y verde. Es un instantáneo, lo puedes jugar en cualquier momento. Y lo que hace ese hechizo instantáneo es robas una carta y luego pones una tierra de tu mano directamente en juego. Es un buenísimo ejemplo de lo que es un hechizo cantrip. Hechizos que cuando los juegas robas carta. Siguiente, chumblock. De hecho, aquí mucha gente me lo dice, ¿no? ¿Qué es eso de chumblock? ¿Por qué lo dices tanto? Bueno, chumblock no es una habilidad de una carta o no es una carta en sí, sino que es algo que ocurre durante una partida. Y eso ocurre cuando una criatura pequeña bloquea a una criatura grande. En resumidas cuentas es eso. Por ejemplo, si yo ataco con 8-8 y me bloquea un 1-1, el 1-1 muere, pero ha parado esos 8 de daño que no se los podía hacer al oponente, ¿no? Así que un chumblock es un bloqueo con una criatura pequeña que muere en dicho bloqueo contra otra criatura grande. No es necesario que sea más grande que la otra, simplemente que muera una y la otra sobreviva, ¿no? Previniendo todo el daño posible. Si mi criatura arrolla por encima de ese 1-1, ¿vale? Si le hago con un 8-8 arrolla y me bloquea un 1-1, le hago 7 al oponente. Eso no se llama chumblock, ¿vale? Porque no ha sido bloqueado realmente. El daño ha pasado prácticamente íntegro. Entonces el chumblock, la palabra se utiliza cuando una criatura bloquea todo el daño de otra muriendo en el proceso, ¿no? Se sacrifica por la causa. Oso, oímos mucho la... No está en orden alfabético, por cierto, me acabo de dar cuenta. No hay orden alfabético, ¿vale? Es que hemos empezado con B, C... Vale, si las tres primeras estaban en orden alfabético, no sé por qué, pero ha sido casualidad. No están en orden alfabético, las he ido escribiendo según se me han ido ocurriendo, ¿no? Bueno, oso. ¿Por qué le decimos la palabra oso? No tiene ningún tipo de connotación chunga, ¿vale? O sea, no me refiero a ese tipo de cosas. Un oso es una criatura 2-2. ¿Por qué? Porque en la primera colección de Magic, en Alpha, en el año 93, cuando salió el juego, había una criatura llamada oso pardo, que por 2 de mana era un 2-2. Y entonces, desde ese momento, a las criaturas con ese coste y esas estadísticas 2-2, las hemos llamado siempre oso. Así que una criatura que cueste 2 y que tenga fuerza y existencia 2, la llamamos oso en alusión al oso pardo. Ogro. Pues con Ogro pasa algo parecido. También viene esa primera edición. En esa primera edición había una carta que se llamaba Ogro Gris, ¿puede ser? Creo que era Ogro Gris el nombre completo. Igual que el oso era el oso pardo, creo que el Ogro era el Ogro Gris. Aunque no estoy 100% seguro de eso. Haré en los comentarios que alguien me corrija. No importa porque lo importante es que los ogros son las criaturas que por coste 3 son 2-2. Ose. Simplemente, sin más, hay algunas de esas. Son muy malas, lógicamente, pero bueno, existir, existen. Hay algunos otros costes. Hay algunos otros costes anexionados a fuerza y resistencia, por ejemplo. Muchas veces, lo que pasa es que no os voy a decir, no os voy a decir por qué esta regla ya no es general, solamente se aplica a osos y muy circunstancialmente a ogros, porque el resto, los 1-1, los 3-3, los 4-4, realmente no hay un acuerdo, no hay un convenio entre todos para llamarlos así, ¿no? Bueno, pollo. Una palabra que oímos mucho. Mana pollo. ¿Qué significa pollo? Bueno, lógicamente la palabra pollo se me fue a la criatura ave del paraíso, que también salió en beta, en la segunda colección de Maggi, porque en alfa creo que no salió, o lo metió en último momento en alfa, puede ser. Bueno, el caso es que es de la primera edición de Maggi, que está desde el principio de los tiempos con nosotros, el ave del paraíso, y era por un mana verde, una criatura 0-1 vuela, que la giras y da mana de cualquier color. Entonces yo muchas veces, cuando juego un bicho de primer turno que da mana, digo mana pollo, aunque sea un elfo de Januar o una gansa dorada, yo digo mana pollo. Ya se sobreentiende que es un bicho que da mana. ¿Qué más da que bicho sea, no? Bueno, pues de ahí viene, ¿no? EOT. EOT lo oís mucho, ¿no? Y significa, bueno, viene de las siglas en inglés, end of turn, al final del turno, que es cuando uno debería jugar la mayoría de sus hechizos instantáneos o habilidades. ¿Por qué? Deberías jugarlas al final del turno del oponente. Porque digamos que cuanto más esperes para jugar esas habilidades o hechizos, como los puedes jugar en cualquier momento, más información recibes de lo que ha hecho el oponente o va a hacer. Entonces, juegas con más información, y jugar con más información es la clave de cualquier juego de estrategia, o de cualquier juego intelectual de este estilo. La información es la clave. Entonces, al hacer las cosas, end of turn es el último momento antes de que vuelva a comenzar tu turno, momento en el que enderezas el mana, al hacerlo el final del turno del oponente, aprovechas el mana que te quedase para jugar esos instantáneos o esas habilidades, y además, de aprovechamiento de mana, de esperar el último momento, lo haces con más información. Así que EOT, end of turn, al final del turno, que se oye muchísimo. Y algo parecido pasa con ETB, que ETB no es la televisión del País Vasco, sino que es una terminología, también son siglas en inglés, que significa Enter the Battlefield. O sea, cuando entra en juego, digamos, para entendernos, porque en español siempre decimos eso. Cuando una criatura entra en juego, o cuando cualquier permanente entra en juego, algunas de esas criaturas o cartas o permanentes tienen habilidades específicas cuando entran en juego, ¿no? Por ejemplo, a ver, que se me ocurra ahora mismo alguna criatura o permanente que tenga habilidad de entrar en juego actualmente en estándar, que sea así bastante popular. A ver, bueno, no se me ocurre ninguna, se me ocurre el trasgo portacadenas, pero que es del estándar de la temporada pasada. Entonces, a lo mejor no suena, pero lo voy a utilizar igualmente. El trasgo portacadenas era por tres manas rojos, un 3-3, que cuando entra en juego hace un punto de daño a todas las criaturas y a todos los planeswalkers que controla un oponente, ¿vale? Tiene una habilidad ETB, una habilidad de Enter the Battlefield, una habilidad cuando entra en juego, ¿no? Pues hay muchas cartas que tienen habilidad de entrar en juego y, bueno, es la primera que me ha venido a la mente y es la que os he comentado. Broken. ¿Qué queremos decir cuando vemos la palabra broken? ¿O la decimos cuando algo está roto? Aquí he puesto tres palabras que significan lo mismo. Broken, literalmente en español significa roto, aunque también oímos mucho lo de OP. OP quiere decir overpowered, es decir, con un poder por encima de lo que debería, o por encima de normal, o por encima de la media, overpowered, sobre... es que es sobrepotenciado, sobre... es que en español no hay una traducción concreta para overpowered, pero bueno, algo que está broken, algo que está roto, algo que está OP, es una carta que está muy fuerte, que está muy por encima del resto y que incluso rompe el juego, es decir, que el juego deja de funcionar correctamente, como si se hubiese roto, como si fuese una aspiradora que se rompe, y ya no es divertido, porque ¿cuál es la función del juego? Divertirte. Cuando hay cartas muy rotas, muy OP, muy broken, el juego deja de ser divertido, por eso se dice que el juego se ha roto y que por eso la carta está rota, ¿no? Y que hay que arreglarla. ¿Cómo se arreglan las cartas? Prohibiéndolas. En Magic las prohíben. En Hearthstone lo que hacen es una corrección o una errata, o le cambian una parte del texto, o le cambian el coste, lo que sea. En muchos otros juegos lo hacen, ¿vale? En los juegos de cartas digitales, Hearthstone, Clash Royale, juegos de ese estilo, pues se saca una actualización, se saca un parche en el cual cambian las estadísticas de la carta y arreglado. En Magic no, en Magic te la prohíben y punto. Eso viene porque el problema que tiene Magic es que es un juego físico y digital. Y como las cartas físicas tú no puedes erratarlas, no puedes cambiarles el coste, porque el coste está dibujado, está imprimido sobre la carta, entonces no se puede hacer eso. Por eso, aunque sea un juego digital Magic Arena, no se hacen esas cosas. Espero que algún día lo hagan porque yo creo que sería muy bueno para Magic, sobre todo para Magic Arena, claro. Tempo, la palabra Tempo, dediqué un vídeo entero al Tempo. Buscadlo en el canal que está por ahí. El vídeo creo que se llamaba ¿Qué es el Tempo? Podéis buscarlo explicando qué es el Tempo. Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el Tempo. Prácticamente el Tempo es el control de la mesa, digamos, tu posicionamiento en la mesa en todos los sentidos. Cantidad de tierras, cantidad de criaturas, otros permanentes y tu dominio, por tanto, sobre el estado de la partida. Obtener ventaja de Tempo es muy importante para ganar la partida. La ventaja de Tempo generalmente está totalmente reñida con la ventaja de cartas. Ventaja de cartas es robar muchas cartas más que el rival, básicamente, e intentar ganar la partida con eso. Generalmente el Tempo, tu posicionamiento en la mesa y en la partida es totalmente contradictorio con la ventaja de cartas porque para posicionarte mucho en la mesa tienes que vaciar tu mano de cartas. No están totalmente reñidas, son cosas independientes pero generalmente una elimina la otra posibilidad generalmente y algunas cartas que te dan Tempo y ventaja de cartas lógicamente son las mejores del juego simplemente porque tienen las dos facetas del juego. Generalmente los mazos agresivos son mazos más de Tempo que intentan ganar la partida posicionando sus permanentes en la mesa lo antes posible y ganando esa ventaja y los mazos de control generalmente optan por la ventaja de cartas. No se posicionan en mesa prácticamente nada, solamente juegan tierras así sin más permanentes e intentan desarrollar mucho las tierras o si suele ser habitual en los mazos de control pero no suelen jugar muchos más permanentes salvo a lo mejor algún planeswalker. Intentan ganar eso, sencillamente ir obteniendo ventaja de cartas dos por uno en la partida, robar más cartas, etcétera, etcétera. Burn. La palabra burn la utilizamos mucho, significa simplemente quemar o arder o algo así, ¿no? en español y es referido a los mazos generalmente, bueno, generalmente no, 100% siempre los mazos rojos porque los mazos rojos bueno, lógicamente el rojo ¿a qué ligamos el rojo? al fuego, la lava, arder, quemar, ¿no? Entonces, bueno, siempre que oyes la palabra burn generalmente se refiere a mazos rojos con muchos hechizos que hacen daño a objetivos concretos, a criaturas, al rival o a lo que sea. Así que generalmente la palabra burn hace referencia a eso, a quemar al rival, ¿no? a ganarle quemándole. De ahí viene la expresión chispa, la palabra rayo. Realmente hay una carta que se llama rayo y chispa, no sé si hay alguna palabra, alguna carta que se llama específicamente chispa, no, creo que no, pero sí que hay varias cartas con la palabra chispa, chispa letal o chispa no sé qué o chispazo o lo que sea. Hay varias de ellas, bueno, la palabra chispa, la palabra rayo, la utilizamos mucho en español simplemente para referirnos a hechizos de daño directo, por ejemplo, el choque, el choque por un mana rojo hace dos daños a cualquier objetivo, eso es una chispa o un rayo o lo que sea. Ya digo, hay una carta específica que se llama rayo, pero no se ha jugado mucho, además actualmente no está en estándar ni está en Magic Arena, entonces bueno, no os preocupéis mucho por ello, pero la palabra rayo, chispa, relámpago, a veces incluso digo, me toma relámpago a tu cabeza y es un choque, pero se entiende que me refiero a cualquier hechizo que haga daño a un objetivo concreto que es generalmente algo propio de los mazos burn y por tanto de los mazos rojos. Curva, oímos mucho la expresión curva de mana, normalmente las partidas se desarrollan jugando una tierra por turno, salvo cartas específicas que puedan cambiar eso y tal, pero en líneas generales tú juegas tierra por turno y ese es el mana que vas a tener, entonces turno 1 primera tierra, turno 2 segunda tierra, turno 3 tercera tierra. Curvar, o hacer curva o la curva de mana hace referencia a utilizar todo tu mana todos tus turnos, eso es eficiencia, es como si yo quiero ser eficiente en cualquier tarea y dispongo por ejemplo de una hora para hacer esa tarea y cuanto más tiempo hago esa tarea pues más resultados obtengo, pues si dispongo de una hora sería tonto si solo aprovechase 50 minutos, estaría desperdiciando 10, es un pensamiento por cierto muy económico, en economía se habla mucho de la eficiencia, la economía no es el dinero, un día tengo que hacer un vídeo sobre lo que es la economía para que lo entendáis realmente y lo que es un economista, porque un economista de verdad es un matemático y uno de los puntos fuertes de la economía y en general de las matemáticas es la eficiencia, el uso correcto del tiempo, de los recursos o de lo que sea y todo eso es matemático porque es optimización, ¿de acuerdo? la economía se basa todo el rato en optimización, bueno pues aprovechar todo tu maná hace que aproveches todos tus recursos disponibles y por tanto vayas a hacer más cosas, ¿de acuerdo? cuanto mejor curvado esté un mazo, mejor, ¿vale? por eso cuando miramos el mazo, yo siempre os lo digo, fijaos en la curva, no puedes tener 0 cartas de coste 1 y 14 cartas de coste 6 por ejemplo porque no vas a poder jugarlas el coste 6 hasta que llegues al coste 6 si es que juntas 6 tierras lo ideal es llevar normalmente para curvar pues más cartas de coste 1 que de coste 2 más de coste 2 que de coste 3 o sea que la curva se ve que va bajando así, digamos, ¿no? digamos bueno, normalmente el coste 1 suele omitirse, ¿vale? porque las cartas de coste 1 no suelen ser muy buenas, ¿vale? depende un poco también del mazo y tal o del formato en el que estemos trabajando pero curvar básicamente es eso utilizar tu mana al 100% de la mejor manera posible todos los turnos todo el disponible que para eso está, ¿no? un mazo muy bien curvado pues es un mazo bueno, ¿no? EV EV viene de las siglas en inglés expected value y habla del valor esperado de lo que sea realmente es un término matemático un término un término que se usa también mucho en economía un valor esperado es muy fácil de calcular no me voy a poner a llevar a la hora depende de las probabilidades de las cosas y de su valor entonces es un cálculo ya digo, en economía hay una rama de la microeconomía que precisamente trata el tema de los valores esperados mete mucho rollo de estadística mucho rollo matemático mola mucho esa parte bueno, en Magic ¿por qué se utiliza EV? generalmente Magic es un juego físico ¿vale? ya sé que estamos hablando muchas veces de Magic Arena pero es un juego físico en el cual tú abres sobres de los cuales salen cartas aleatorias así que se puede hacer un cálculo estadístico aproximado de cuánto vale un sobre en expected value en valor esperado o sea, sí te puede salir una carta carísima que vale 30 euros pero lo mismo no lo mismo te sale una carta malísima que vale 20 céntimos el sobre pongamos que cuesta voy a poner redondando que el sobre vale 3 euros ¿vale? por redondear yo me compro un sobre de Magic en la tienda y el sobre me ha costado 3 euros algunas veces lo que te viene dentro del sobre va a valer más porque te sale una muy buena rara una muy buena mítica o lo que sea dentro del sobre y vale 10 euros o 20 pues has ganado has jugado a la lotería y te ha tocado ¿no? te ha costado 3 euros y has ganado 20 vale, lo que sea pero a veces te sale una rara muy mala o una infrecuente o las infrecuentes perdón o las infrecuentes o comunes muy malas y no ganas nada y te sale un sobre que te ha costado 3 euros y te ha dado 20 céntimos bueno pues el expected value es una media del valor esperado de ese sobre normalmente si no sabéis esto os lo digo sistemáticamente siempre que compráis un sobre estáis perdiendo dinero siempre siempre porque el valor esperado de un sobre siempre es más pequeño que el sobre en sí y diréis ¿y por qué? ¿cómo va a ser eso así? es obvio porque si el valor esperado de un sobre fuese mayor que el del propio sobre ¿vale? si un sobre vale 3 euros pero el valor que tiene dentro en media es 4 euros ¿qué haría yo? o sea, ¿qué haría yo si fuese el de la tienda? sencillamente los abriría y vendería el contenido interior por 4 euros en media ¿vale? la idea es que esto no sale en un sobre estas medias se refieren a abrir cientos o miles de sobres ¿no? porque si no ahí entra en juego la varianza y la varianza se elimina aumentando la muestra a la gente que sepa un poco de estadística que sois muchos porque muchos estáis estudiando cosas de ese estilo ¿lo sabéis? pues bueno cuanto mayor sea la muestra menor es la varianza y más te aproximas a la media ¿no? bueno, el caso es que hace muchos años que yo no estudio esas cosas porque en la micro bueno, la microeconomía sí que se utiliza mucho estadística en la macroeconomía teórica a la que yo me dedico ¿no? pero bueno el caso es que eso ya digo que todos los sobres si un sobre vale 3 euros su valor esperado es 2,80 o 2,90 o 2,70 salís perdiendo sencillamente porque ya digo es que si no fuese así el de la tienda abriría el sobre y vendería el contenido por 4 euros en media ¿vale? ya digo abre mil sobres si abre mil sobres a 3 euros cada uno se ha gastado 3.000 euros y los vendería por 4.000 euros ¿vale? entonces eso eso que lo sepáis sistemáticamente siempre que compréis un sobre estáis perdiendo y no hablo siempre de Magic Presencial Magic Físico ¿de acuerdo? bastante interesante ese concepto pero que lo sepáis en Magic Online es muy fácil calcular todo esto y hay datos en Magic Online a lo mejor un sobre vale pongamos 3 dólares o 3 euros o lo que sea no vale eso ¿vale? pero creo que valen 4 de hecho creo que vale 4 dólares un sobre en Magic Online y el contenido que sale creo que vale 1 y medio o 2 o algo por el estilo ¿vale? bueno y así se sustenta el juego parece increíble pero es que es así es que si no fuese así la gente abriría los sobres los dueños de los sobres abrirían los sobres sencillamente y vendrían el contenido bueno pues si no lo sabíais poned las pilitas ¿vale? ¿qué significa la palabra meta o metajuego o metagame? son las tres formas de llamarlo se refiere a los mazos más habituales dentro de un formato o a lo que suele predominar en un formato por ejemplo muchas veces oigo es que el metagame de Magic Arena es distinto al metagame del Magic Presencial y es cierto en Magic Arena los jugadores no son los mismos los costes no son los mismos y la gente se orienta más a un tipo de mazo que a otro por ejemplo o el Best of One a lo mejor de una partida no es el mismo metajuego que el del Best of Three a lo mejor de tres partidas en Magic Arena hay distinción creo que además creo que vi estadísticas hace poco sobre ello creo que en Magic Arena el mazo más jugado en Best of One que es el formato que yo suelo jugar y que soléis jugar la mayoría de hecho el Best of One es el formato más jugado de largo en Magic Arena creo que está casi casi en el 90% de las partidas de Magic Arena son Best of One el mazo más jugado es la Rakdos Knights o Rakdos Agresiva la baraja Rakdos Agresiva de Caballeros es la más jugada en Magic Arena Best of One pero en Best of Three el mazo más jugado no era ese sino que el mazo más jugado uff ¿cuál era? no recuerdo exactamente si era Jeskai creo que era Jeskai creo que era la Jeskai de Fuegos de la Invención el mazo más jugado en Best of Three o sea que hay un metajuego distinto lógicamente y en Best of One el metajuego es un poco más agresivo que en Best of Three que es un poco más de control pues metajuego es eso sencillamente lo más predominante en cuanto a estilo de juego en cuanto a los tipos de mazos tipos de cartas que te vas a encontrar eso es la palabra meta o metajuego o metagame que se usa en muchos otros juegos no es algo muy específico de Magic en particular la otra cosa que vimos mucho y es la expresión mil o dekin o dekeo o cosas por el estilo hace referencia a intentar ganar la partida quitándole todas las cartas del mazo al oponente porque si no lo sabéis por si no lo sabéis cuando tú vas a robar una carta de tu mazo y no quedan cartas en el mazo pierdes la partida así que es una estrategia legítima para ganar tu partida hacer que el oponente se quede sin cartas en su mazo y que vaya a robar y pierda ¿vale? porque no tiene cartas bueno pues viene de mil la palabra mil viene de la de la carta Milstone Milstone ¿qué significaba Milstone? piedra de rueda de molino creo que era el nombre en español de esa carta era un artefacto que básicamente dequeaba al oponente es decir le quitaba dos cartas del top de la horóteca cada turno al oponente básicamente pagando dos y girándolo creo que era exactamente y el coste del artefacto era dos también se suele llamar eso dequear o deking o dequeo ¿vale? lo he puesto aquí en español bueno español españolizado ¿de acuerdo? obviamente la palabra no existe en español viene en inglés deking o mil miliar también lo he oído alguna vez ¿vale? los mazos mil mazos dequeo de dequeo es eso ¿vale? ramp vamos a la siguiente ¿qué significa la expresión ramp? que la oímos mucho y la decimos mucho un mazo hace ramp o se rampea o es un mazo de tipo ramp cuando intentan jugar muchas tierras poner muchas más tierras en juego o generan mucho más maná del que debería me explico como he comentado hace un rato normalmente tú puedes jugar una tierra por turno ¿vale? puedes jugar pues una tierra por turno y por tanto en el turno tienes uno de maná en el turno dos tienes dos de maná en el turno tres tienes tres de maná en el turno cuatro cuatro de maná etcétera eso es la progresión habitual de hecho normalmente a ver no vas a jugar tierra por turno todos los turnos están infinito porque te vas a quedar sin cartas en mano o no has robado tantas tierras y al final llegas al sexto turno con cuatro de maná bueno por los mazos de tipo ramp generalmente intentan acelerarse y poner muchas más tierras en juego con hechizos o con lo que sea de tal manera que en el segundo turno tienen tres de maná en el turno tres tienen cinco en el turno cuatro tienen siete y cosas de ese estilo ¿vale? eso es rampearse eso es rampeo rampear en español bueno españolizada la palabra pero vamos en inglés ramp de ahí viene ¿vale? que es la pila o el stack en inglés stack es la palabra que se utiliza la traducción al español es pila y la pila es sencillamente el lugar el lugar etéreo que no existe realmente físicamente al que van a parar los hechizos y habilidades cuando los juegas por ejemplo yo lanzo un hechizo ¿de acuerdo? y no sé si os habéis dado cuenta si cual es la magia arena cuando yo lanzo ese hechizo si el oponente puede jugar algo o hacer alguna habilidad la prioridad se para es decir él puede hacerlo ¿de acuerdo? y a lo mejor imagina yo lanzo un hechizo y él lo intenta contrarestar y lanza su hechizo vale pues va a la pila primero mi hechizo y luego va su hechizo si yo jugase en respuesta otro hechizo u otra habilidad iría a la pila encima se llama pila porque se van apilando las habilidades y los hechizos según se van jugando ¿vale? entonces yo lanzo un hechizo va a la parte va a la pila la pila siempre está vacía hasta que alguien juega el primer hechizo ¿vale? entonces va ese hechizo a la pila y está esperando a resolverse porque siempre le da la opción a los jugadores a responder si el oponente responde con una habilidad o un hechizo va encima si yo respondo con una habilidad o un hechizo va encima y así sucesivamente y luego ¿cómo se resuelven? en orden inverso primero se va a resolver el último hechizo o habilidad que ha ido a la pila luego el siguiente luego el siguiente luego el siguiente hasta llegar abajo del todo que era el primer hechizo que jugamos eso es la pila o stack y es un poco como funciona muy resumido ¿vale? porque el concepto pila o el concepto stack pues a los novatos les suele sonar muy raro y sobre todo los de Magic Arena porque en Magic Arena como el juego lo hace todo no tienes que conocer las reglas para jugar entonces pero en Magic Presencial es muy importante conocer las reglas y saber lo que es la pila o el stack vale tilt salty picado picado es más la palabra que utilizamos en España picarse o estar picado o lo que sea y en inglés pues estar salty o estar tilteado tilt tilted bueno simplemente quiere decir que cuando te enfadas y esto le pasa a todo el mundo llega un momento en el que después de una mala racha de partidas muchas derrotas que te sale mal todo que te empiezas a enfadar te empiezas a poner nervioso o tenso y eso baja desde luego tu nivel de juego y empiezas a tomar decisiones erróneas empiezas a jugar mal o lo que sea eso es cuando estás tilteado cuando estás salty o cuando estás picado con el juego es una cosa ya digo que suele pasar cuando pides malas rachas de derrotas o cuando tienes muy mala suerte con varias jugadas ¿vale? realmente esta expresión tilt viene del póker start tilt de hecho hay una hay una empresa de póker muy famosa que se llama full tilt póker ¿no? que os sonará bueno pues estar salty o estar tilted o estar picado pues viene significa eso y ocurre en Magic ocurre en los juegos bueno generalmente los juegos que dependen un poco del azar suele pasar ¿no? top deck una palabra que oímos mucho el top cuando decimos ¿he top deckado algo? o el top se refiere al top de la biblioteca a la carta superior de la biblioteca muchas veces estás muerto ¿vale? vas a perder la partida el siguiente turno pero hay una carta que si la robas te salvas robas la carta del turno y haces hop top deck justo la que necesitaba un top deck es robar justo la mejor carta que podías robar en ese momento o una carta muy buena en ese momento que puede dar la vuelta a la partida o te puede dar un montón así que hacer top deck es guay es una de las cosas más es una de las mejores cosas del juego hacerte un buen top deck robar justo la carta que necesitabas para responder al rival vainilla o sea bueno vainilla se refiere a criaturas que no tienen ningún tipo de habilidad por ejemplo un 2 2x2 un oso pardo es una criatura vainilla o vanila una criatura vanila es que no tiene habilidades más allá de simplemente por su coste tener unas estadísticas y ya está sin habilidades extra junk junk hace referencia a es la voy a quitar de hecho porque voy a dedicar un vídeo a ello pero va a ser aparte ¿de acuerdo? la voy a quitar por ese motivo así que de momento os quedáis con la incógnita voy a dedicar un vídeo a lo que es junk y a mazos de tipo junk y a cosas que son de tipo junk ¿vale? ya hablaremos de ello porque de hecho tiene historia el tema ¿no? así que voy a hablar de arquetipo ¿qué es un arquetipo? un arquetipo es un estilo de mazo concreto ¿vale? entonces bueno un arquetipo pues podría ser los mazos burn los mazos de chispas o monorrojos o lo que sea o los mazos agresivos monoverdes las monoverdes generalmente le llamamos stompies a las monoverdes de hecho la palabra stompie no sé si la he puesto en el diccionario si por si acaso lo voy a decir ya si aparece luego pues no lo argumento la palabra stompie ¿qué es stomp? stomp es pisotear o pegar un pisotón o algo por el estilo entonces un mazo monoverde stompie es un mazo que te aplasta que te pisotea ¿no? que te pasa por encima entonces de ahí viene la palabra stompie que algunas veces de hecho lo voy a poner aquí por si acaso ¿vale? le añado ahí como un extra ¿vale? así que un arquetipo es stompie o burn o yo que sé mazos de ese estilo mazos que tienen un nombre concreto y que son históricos ¿vale? bomba ¿qué es una bomba? pues bueno lógicamente una bomba es una carta muy buena generalmente en construido no se utiliza la expresión bomba ¿no? de hecho tenemos que hablar de lo que es construido y lo que es limitado creo que luego sí lo tengo comentado pero vamos en construido no se usa hablar de bomba porque cada uno tiene acceso a todas las cartas que quiere en construido simplemente basta las compras y ya está pero en limitado como en limitado lo que haces es abrir sobres y jugar con las cartas que te han salido de ahí aleatoriamente normalmente las cartas que te salen pues son muchas comunes muchas infrecuentes y si has tenido suerte te sale alguna bomba alguna carta muy buena que pueda ganar la partida por sí misma entonces a veces en limitado si has tenido suerte tu mazo tiene bombas o a veces no entonces cuando juegas contra un jugador que tiene oh es que mi oponente tenía dos bombas y yo no tenía nada ¿no? entonces te ha ganado por las bombas ¿no? a eso hace referencia para aquí tenemos ¿qué es un sweeper? un sweeper es un hechizo que barre la mesa básicamente para entendernos un hechizo tipo ira de dios ¿qué es la ira de dios? porque yo digo muchas veces venga ahora me tira la ira y bueno y no he tirado ninguna cosa que se llame ira ¿vale? ira la expresión ira viene de la carta ira de dios que es el sweeper por excelencia que es una carta que por dos incólogos y dos blancos dice que destruye todas las criaturas que hay en juego y no pueden ser regeneradas bueno pues un sweeper o una ira de hecho podría ponerlo así sweeper ira voy a ponerlo voy a poner yo creo que yo creo que es correcto si lo pongo así un sweeper o una ira es un efecto que hace destruir todas las criaturas o las mata todas o algo por el estilo ¿no? bala de plata hace referencia generalmente a los banquillos ¿vale? cartas muy específicas contra enfrentamientos muy específicos imagina que jugamos contra un mazo de fénix arcobrillante que es un mazo que utiliza mucho el cementerio porque el fénix va al cementerio lo puedes recuperar el cementerio etcétera y yo tengo en mi banquillo una bala de plata que es una carta que exilia el cementerio o baraja el cementerio en la biblioteca del oponente de modo que le quito el cementerio pues eso es una bala de plata cartas muy específicas contra emparejamientos muy específicos ya sea en el banquillo o incluso de base balas de plata que te puedas buscar de alguna manera ¿no? tutor la palabra tutor hace referencia a las cartas que buscan otras cartas en tu mazo el nombre tutor viene de seguramente la primera carta que utiliza esta expresión es el demonic tutor o tutor demónico creo que está en español traducido así no estoy muy seguro es que es el demonic ¿vale? todo el mundo llama el demonic el demonic o demonic tutor o sencillamente el tutor o el tutor bueno pues el demonic tutor era una carta que salió en alfa en la primera colección de Magic en el 93 que por un color oro y uno negro decía un conjuro busca cualquier carta en tu mazo y la pones en tu mano sin que el oponente la vea ¿vale? y luego con el paso del tiempo salieron más tutores de hecho hay bastantes tutores salió un ciclo de 5 tutores creo que eran creo que eran de visions puede ser el tutor azul el rojo el verde negro bueno el demonic bueno el vampiric tutor era el negro el mystical tutor era el azul el enlightened tutor no me acuerdo el nombre en español era el blanco y el verde y el rojo no me acuerdo como se llamaban porque se usaban muy poco bueno el caso es que esos tutores buscaban cartas en la biblioteca y te las ponían en la mano o en el top de la biblioteca dependiendo los tutores que os estoy comentando los del 5 colores los del ciclo de 5 colores uno por cada color esos los ponían en el top de la biblioteca en la parte de arriba así que los tenías que robar el siguiente turno que fueses a robar pero como eran instantáneos pues bueno generalmente creo que funcionaban así excepto el rojo que lo ponían en tu mano y luego te descartabas de una carta yo no me acuerdo bien de como eran todos ¿vale? pero bueno o sea no son solamente esos 6 que os digo ha habido más y la palabra tutor significa buscar tutorea haz tutor o lo que sea a cualquier carta que busque algo en tu biblioteca vale construido mira sí que lo tenía puesto lo que es construido construido cuando te montas un mazo con las cartas que tú quieras con las cartas que tú tengas ¿vale? pero limitado es cuando te abres por ejemplo 6 sobres y juegas con lo que te salga en esos 6 sobres son los dos grandes digamos que hay dos grandes modos de juego en Magic construido y limitado el más popular es construido es el que juega todo el mundo el que más se juega en Magic Arena pero limitado también es muy popular y es jugar con cartas aleatorias cartas que te salen en sobres ¿no? las presentaciones de las colecciones por ejemplo siempre se juegan en formato limitado te dan 6 sobres y te montas el mazo que puedas con esos 6 sobres bueno aquí ¿qué significa expansión o colección o set? bueno cada más o menos cada 3 meses sale una nueva expansión o colección o set de Magic que son 300 bueno 250 300 350 nuevas cartas para el juego bueno hay sets que no son nuevas cartas hay cartas que no son nuevas porque son reediciones de otros sets de otras colecciones de otras expansiones pero básicamente cada 3 meses aproximadamente sale una nueva colección con nuevas cartas para el juego ¿de acuerdo? a veces se reeditan cartas a veces incluso se reeditan incluso sets completos ¿vale? pero bueno en línea general suelen ser cartas nuevas ahora dentro de poco dentro de un mes sale Teros más allá de la muerte que nos traerá unas 250 nuevas cartas al juego y después la nueva expansión de Magic la anterior expansión era el Trono del Drain que nos trajo otras 250 cartas aproximadamente en forma de expansión así que eso es una expansión una colección un set formato vale en Magic hay tantísimas cartas y el juego existe desde hace tantos años que el acceso a las cartas más antiguas es muy complicado pensad que las cartas de la primera edición que fue hace 26 años son muy escasas muy difíciles de conseguir muy difíciles de ver entonces con el paso de los años a ver claro en el año 95 no era un problema conseguir cartas del año 93 pero ojo ya sí que empezó a ser un problema en esos años ¿y qué hicieron? dijeron pues nada distinguimos además el poder de las cartas el nivel de las cartas de las primeras ediciones era muy alto en comparación con las siguientes así que dijeron partimos aquí y hacemos un formato en el cual se pueden jugar todas las cartas del juego que se llama vintage bueno con algunas prohibiciones y restricciones y hacemos otro formato que llamaremos en el futuro estándar lo que hoy en día conocemos estándar con solamente las colecciones más recientes en estándar están las 4, 5, 6, 7 colecciones 8 colecciones como mucho más recientes que existen en el juego esas expansiones colecciones o sets pues las 8 últimas forman parte del formato estándar 8 como máximo es que eso va cambiando pueden ser 5, 6, 7 colecciones hasta 8 como máximo va rotando según pasa el tiempo por ejemplo modern modern son todas las cartas desde la octava edición que salió en 2003 en adelante hace poquito han sacado pioneer pioneer es de todas las colecciones que salieron en retón turávnica en adelante creo que retón turávnica es de 2008 o algo así o 2009 historic por ejemplo el formato historic son todas las cartas que existen en magic arena vale pues hay muchos formatos muchísimos o sea la lista de formatos claro han pasado 26 años desde que salió magic la lista de formatos es es gigantesca no sé si habrá 20 o 30 formatos oficiales de acuerdo y luego además la gente se inventa su propio formato no oficial como por ejemplo premodern old school o lo que sea y a veces la gente incluso se ha inventado formatos como pauper momir que luego go wizards la dueña del juego los ha acabado haciendo oficiales porque han triunfado vale la palabra counter counter hace referencia sencillamente a los hechizos que contrarrestan otros hechizos bueno hechizos o habilidades que contrarrestan otros hechizos o habilidades un counter toma counter de hecho muchas veces lo oís juego una carta que se llama mística crestada y yo no digo mística crestada yo digo toma counter vale bueno pues eso es evasión evasión hace referencia a las criaturas que son difícilmente bloqueadas o imbloqueables por ejemplo las criaturas con volar se dice que tienen evasión porque solo pueden ser bloqueadas por otras criaturas con volar hay de hecho criaturas que son directamente imbloqueables hay criaturas que no pueden ser bloqueadas por criaturas de fuerza dos o menos vale como por ejemplo la bestia buscada que es muy popular ahora mismo la bestia buscada no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza dos o menos pues tiene un tipo de evasión evasión es cualquier tipo de habilidad que hace que una criatura sea difícilmente bloqueada ya sea porque tiene volar porque es imbloqueable o porque no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza dos o menos o cualquier cosa que se inventen vale hate u odio la verdad es que podría haber puesto en español que hate es odio bueno yo creo que no hace falta que ponga que hate es odio pero vamos que significa hate hate u odio se refiere a cartas que son muy buenas contra otras cartas en particular generalmente hace referencia a cartas que están en los banquillos y que por tanto metemos en la segunda y tercera partida vale creo que banquillo creo que la palabra banquillo no la he puesto en la lista no sé por qué o si se la habré puesto ah si si está justo a continuación de hecho no digo nada vale algunas partidas se juegan bueno ahora lo comentaremos el caso es que una carta hate o de odio es una carta que es específicamente buena contra algo por ejemplo es que lo más lo más obvio es contra cementerios hay cartas que abusan de cementerio y hay cartas que se cargan cementerios pues es una carta de hate o de odio contra cementerios o contra criaturas pequeñas o contra lo que sea hay diferentes tipos de cartas de hate main deck o mazo principal o tu mazo básicamente es tu mazo principal tu mazo de como mínimo 60 cartas por cierto han construido el mínimo 60 cartas pero el limitado el mínimo es 40 bueno pues el main deck es tu mazo principal de 60 cartas pero luego tienes el sideboard o el banquillo que son 15 cartas extra que puedes tener a tu disposición para la segunda y para tercera partida ¿vale? normalmente en magic arena jugamos simplemente a una partida juegas contra un jugador juegas una partida y se acabó pero en la vida real de magic físico o presencial para evitar esa varianza esa posible mala suerte de una sola partida se juega al mejor de tres partidas pues como el tenis se juega a tres sets o bueno o el tenis o el voleibol o muchos deportes se juegan a varias partidas o varios juegos ¿no? bueno pues la segunda partida y la tercera partida te permiten cambiar cartas de tu mazo por esas 15 cartas de banquillo siempre el mazo tiene que quedar con el mismo número de cartas y el banquillo con el mismo número de cartas después de banquillar pero bueno eso es el banquillo vale mana flood voy a ponerlas dos juntas mana flood mana short dos palabras que son muchos sobre todo en magic arena por el tema del souffler ¿no? es que el souffler está roto ahora hablaremos del souffler mana flood significa inundarte de mana ¿vale? flood pues es inundación pues mana flood inundarte de mana robar demasiadas tierras es que tenía mala suerte me he hecho mana flood y me ha ganado ¿no? y mana short es lo contrario quedarte corto de tierras ¿vale? corto de mana que te robas solo dos tierras en toda la partida has pasado 15 turnos con dos tierras y has perdido ¿no? así que mana flood es quejarse porque robas pero no es quejarse pero la gente se queja mana flood es robar demasiadas tierras o demasiada mana y mana short lo contrario robar pocas tierras y de ahí viene souffler la gente se queja mucho del souffler el souffler en inglés el barajador es el algoritmo que aleatoriza el contenido de tu mazo ¿vale? para que cuando robe sea algo aleatorio ¿realmente hacer algo aleatorio? ¿vale? para empezar la aleatoriedad 100% real no existe ¿vale? es imposible alcanzar la aleatoriedad porque un programa de ordenador que aleatoriza cosas nunca lo va a hacer perfecto digamos que no existe para el azar siempre se rigen por reglas ¿vale? los ordenadores entonces se pueden simular ¿vale? se puede simular la aleatoriedad pero es una aleatoriedad falsa creada por un algoritmo en la vida real pasa lo mismo si yo barajo mi biblioteca nunca la estás aleatorizando real porque tienes patrones a la hora de barajar no barajas perfecto hay trozos del mazo que no vas a casi ni a mezclar ¿no? puedes intentarlo pero va a ser una aleatoriedad falsa bueno pues el souffler en particular el souffler de Magic Arena el barajador de Magic Arena la gente se queja mucho de él porque dicen que funciona mal que o te da muchas tierras te da pocas o lo que sea de hecho el souffler en Best of One está manipulado a posta el souffler de Best of One no es aleatorio sino que intenta bueno tiene varios patrones que utiliza para darte una mano lo más jugable posible ¿de acuerdo? no voy a entrar a hablar de cómo es el souffler de Best of One porque sería para un vídeo entero y en Best of Three dicen que sí en Best of Three en mejor de tres partidas dicen que sí que es aleatorio 100% ¿no? bueno mana sink ¿qué es un mana sink? es un sumidero de mana un pozo de mana un mana sink es una carta un permanente o una habilidad o algo que te permite gastar mana a expuertas mana a loco ¿vale? por ejemplo a ver actualmente en estándar hay algún mana sink así que se juegue que sea bueno claro porque mana sinks existen muchos pero que sean realmente buenos yo que sé cosas que te permiten gastar mana de forma de forma constante o gastar mucho mana o lo que sea por ejemplo tengo un mazo en el cual siempre me sobran dos o tres de mana por turno ¿vale? pues me meto una carta que pueda aprovechar esos dos o tres mana o cinco o seis o que llego ya a partida avanzada y tengo 20 manás y me permitan gastar ese mana que me sobra así que ahora mismo que se juegue en estándar ahora mismo no recuerdo ningún mana sink en particular ¿se os ocurre alguno? que se jueguen quiero decir que sean buenos ¿no? por poner un ejemplo cualquiera no es un buen ejemplo de mana sink porque no te aporta nada hacerlo al loco pero el caballero de la legión de ébano es una criatura que por tres de mana gana más tres más tres y es una habilidad que puedes activar todas las veces que quieras entonces si te sobran nueve de mana pues sale mana sink pero a mí el que me está abriendo la cabeza todo el rato lo que pasa es que no quiero usar ese ejemplo venga lo vamos a usar es el es el volumen de Hayendae o el Hayendae Tom el Tomo generalmente entre los amigos que era un artefacto que pagando cuatro y girándolo robabas una carta de todas maneras mana sink hace más referencia a cosas que puedes hacer varias veces o infinitas veces ¿vale? siempre que tengas mana ya digo como por ejemplo yo que sé cosas que tú pagas tres y robas una carta por ejemplo y puedes hacerlo todas las veces que quieras eso es un mana sink porque te permite hacerlo todas las veces que quieras ¿no? y no solamente una vez por turno venga seguimos mana fixing o ajuste de mana o bueno mana fixing es cualquier carta o habilidad o permanente que te permite buscar o tener el mana que necesitas para poder jugar tus hechizos ya sea porque te busca tierras ¿vale? por ejemplo un mana fixing pues puede ser cualquier por ejemplo el pasaje de leyenda que es una tierra que te permite buscar cualquier tierra básica en tu biblioteca ¿vale? es un mana fixing porque te ayuda a ajustar tu mana en mesa para poder jugar todos los hechizos que tú quieras ¿no? hacer net decking uy el vídeo va a ser más largo de lo que yo pensaba pensaba que iba a ser de 20 minutos a media hora y esto se va a ir a una hora hacer net decking net decking es buscar mazos por internet durante los 90 ¿vale? cuando salió el juego los primeros años 90 hasta más o menos a ver os digo una cosa yo no he tenido internet en casa yo hasta el año ¿en qué año he tenido yo internet en casa? pues hasta el año 2008 yo creo que en 2008 sí, en 2008 en 2008 fue la primera vez que yo tuve internet en mi casa ¿vale? y eso y estoy hablando de España ¿vale? pues habrá países que veis el vídeo que diréis no, pues yo no tengo internet en mi casa no lo tengo de hecho por ejemplo a lo mejor algunos pasajes también no tenéis internet en casa de hecho en España hay gente que todavía no tiene internet en su casa pues yo hasta el año 2008 no he tenido internet en mi casa primero porque durante los años que yo vivía con mis padres mi padre decía yo soy internet solamente lo único que hace es que no estudies y eso fue hasta el año yo estuve viviendo con mis padres hasta el 2003 puede ser hasta el 2002 o 2003 puede ser no sí, sí hasta el año 2002-2003 yo vivía con mis padres 2003 no más 2005-2006 vale pues hasta el 2005-2006 yo vivía con mis padres y no tenía internet y luego me fui a vivir por mi cuenta y los dos o tres primeros años no tenía internet hasta que ya me compré mi casa ya tuve internet año 2008 puede ser 2008-2009 me compré mi casa por ahí más o menos fue cuando tuve internet cuando yo dije ya tengo mi casa ya me pongo internet porque esos años anteriores estuve de alquiler y el alquiler es una movida te mudas no sé qué tal y al final no tienes internet así que digamos que durante los 90 no había mazos en internet de hecho lo que ocurría durante los 90 hasta 2000 hasta 2000 a partir del año 2000 ya fue la generalización de internet y ya a lo mejor no tienes internet en casa pero había internet en el colegio o internet en la universidad o había cibers o sea sitios en los que podías ir en los que había internet ya internet se empezó a generalizar entonces ya la gente ya buscaba mazos por internet y tal pero hasta el año 2000 más o menos o 2003-2005 te esperabas un mes o dos meses hasta que sales en la revista en la cual venían los mazos entonces ibas con meses de retraso ¿no? desde que salía un torneo desde que había un torneo o bueno a veces yo que sé llegaba un amigo y decía mira que mazo he visto en no sé qué torneo y se lo copiabas pero llegaba con el mazo físicamente lo mirabas y se lo ibas copiando carta por carta te lo apuntabas a mano en una hoja era muy gracioso bueno el net decking se cargó esa parte mucha gente odia el net decking mucha gente no hace net decking porque odia esa parte del juego porque le resta le resta epicidad le resta magia le resta el espíritu ¿no? de tener que buscarte la vida de ir a las tiendas ir a torneos ver un mazo copiar la idea no ves el listado completo vas copiando la idea simplemente vas pidiendo las cartas que tú crees que puede llevar uy pero no sé si llevará dos copias de esta o tres o cuatro y tal bueno pues el net decking es buscar los mazos por internet que es lo que hacemos hoy en día y de hecho los que veis este canal estáis haciendo net decking yo todos los días o casi todos traigo un mazo nuevo y lo estáis viendo ¿no? ¿qué significa ser reactivo? generalmente los mazos de control son mazos reactivos es decir mazos que no hacen nada simplemente van jugando tierra por turno si acaso van jugando algún hechizo para robar cartas pero no interactúan con el rival hasta que el rival hace algo y entonces reaccionan por ejemplo el rival juega una criatura pues yo reacciono y te la mato que el rival hace no sé qué tú reacciones y se lo contrarrestas los counters los hechizos de contrarrestar los hechizos de counter son reactivos netamente reactivos y luego hay mazos que son eh 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 ahora ahí está y luego hay mazos que son proactivos que sencillamente llevan digamos la batuta de la partida que siempre son los primeros en tomar acción generalmente los mazos agresivos son más proactivos y los mazos de control son más reactivos entonces los mazos proactivos son aquellos que son los que dan el primer paso ¿no? los mazos agresivos a primer turno primera criatura ya está entonces es el oponente el que tiene que reaccionar con su mazo de control ¿no? ¿qué es una win condition o condición de victoria? pues su propio enverdeo lo indica es una carta que te gana la partida por ejemplo que te gana realmente la partida por ejemplo un 1-1-1-1 ¿es una win condition? no ¿puedo ganar la partida? sí puedo ganar la partida pero una win condition es algo más ¿vale? un 1-1-1 puede ganar la partida atacando 20 veces pero no es una win condition muy buena entonces la palabra win condition o la expresión win condition o condición de victoria se usa para cartas que sí que ganan de verdad una partida por ejemplo hay un mazo ahora que se llama Temu Reclamation el mazo Temu Reclamation lo que intenta es juntar mucho maná de hecho su objetivo es juntar más de 20 de maná concretamente 24 para hacer una explosión de 20 y hacerle por tanto 20 daños al rival y ganarle de un golpe eso es su win condition porque cuando juega esa carta gana o digamos que su objetivo es ganar con esa carta de verdad por ejemplo otra win condition en la actual estándar podríamos decir que es la crisis hidroide es una buena win condition la crisis hidroide cuando la juegan pues a veces es un 8-8 un 10-10 que ataca dos veces y gana ¿vale? una win condition es una carta que cuando la juegas gana o en un momento o sea en un turno o en dos o en tres turnos pero que va a ganar casi seguro así que una win condition es sencillamente una carta que gana pero de verdad que gana bien mirror decimos mucho la palabra mirror mirror ocurre cuando se enfrentan dos mazos idénticos ¿vale? no hay más que decir un mirror match es eso y luego bueno a veces es un mirror a medias ¿vale? oh son muy parecidos pero no son iguales los dos mazos pero mirror mirror es cuando dos mazos son exactamente iguales y se enfrentan entre sí mulligan a ver si habéis jugado de magic ya sabéis lo que es mulligan porque la palabra mulligan aparece nada más en empezar la partida ¿quieres hacer mulligan? cuando empieza una partida de magic robas siete cartas inicialmente y el juego te permite cambiar esas siete cartas por otras siete nuevas eso se llama hacer mulligan y puedes hacer todos los mulligans que quieras ¿vale? puedes cambiar tus siete cartas iniciales por otras siete nuevas todas las veces que tú quieras hasta que roberas las que tú deseas ¿vale? pero luego devuelves a la parte de abajo del mazo una carta por cada vez que has hecho mulligan ¿vale? esa es la desventaja del mulligan ¿vale? aquí acaba la terminología y vamos a hablar de los tipos de mazos aunque bueno a lo largo del vídeo ya me he dado cuenta de que hablo básicamente de todos los tipos de mazos mazos agro del inglés agresive lo dejaron en agro ¿no? mazos agresivos mazos agro son los mazos que tratan de ganar la partida con criaturas muy rápido ¿vale? lo antes posible jugando las amenazas desde el primer turno básicamente luego tenemos los mazos mid range que son mazos que también suelen ganar la partida con criaturas pero que no tienen tanta prisa que no son tan agresivos no son tan rápidos ni juegan criaturas de bajo coste sino que es más bien a medio plazo ¿no? ganan más bien a medio plazo con criaturas de tamaño intermedio ¿no? luego hay mazos que son agro control ¿vale? son... bueno debería haber hablado primero del control los mazos de control son mazos reactivos como hemos dicho antes que generalmente juegan muy pocas criaturas casi ninguna o ninguna incluso ¿no? y que tratan sencillamente de controlar el rival no les importa perder unas pocas vidas si con ello obtienen ventaja de cartas si obtienen ventaja en la mesa o lo que sea ¿vale? son los mazos de control incluso hay mazos que son mitad agro mitad control o sea que aunque lleven criaturas agresivas o criaturas en los primeros turnos de la partida esas criaturas sirven para controlar la partida actualmente en estándar hay un mazo que es el mazo esper que podríamos decir que es un mazo agro control el mazo esper de heroína del distrito 1 distrito 1 si es ¿no? distrito décimo o distrito 1 creo que es distrito 1 bueno la heroína del distrito 1 es una criatura que juegas en el segundo turno y que llena la mesa de criaturas pero su objetivo no es ganar realmente con ese agro esa parte agro del mazo sino más bien es controlar la mesa controlar la partida y poder bloquear al rival y si al final acaba ganando la partida a lo mejor esa criatura pero no es su objetivo primordial ¿no? dentro del mazo esper hay varias criaturas de ese estilo que cuando entran en juego hacen que te hacen ganar vidas o robas cartas o descartas cartas al rival o lo que sea luego los mazos de combo son mazos que combinando una serie de cartas ganan la partida automáticamente en estándar actualmente no hay ningún mazo puro de combo ¿vale? pero mazo de combo puro combo-combo de verdad es un mazo que combina una serie de cartas y gana automáticamente al rival por ejemplo mazo de combo es un mazo que al combinar X cartas hace 200 de daño a la cabeza del rival eso es un mazo de combo ¿vale? luego hay mucha gente que matiza no pero es que mazos de combo que no ganan instantáneamente en ese mismo turno tardan varios turnos bueno combo puro es eso o una combinación de cartas que dequea al oponente todo el mazo completo y pierde no cosas del estilo eso es un combo ¿vale? esos son los los 5 tipos de mazos que existen digamos los 5 grandes arquetipos de hecho la palabra arquetipo podríamos incluirla aquí ¿vale? y por último algo que me preguntan muchísimo todo el rato constantemente las combinaciones de colores ¿qué significa Zorius? ¿qué significa Simic? Izzet? Dimir? Orzo? bueno cuando salió Ravnica ciudad de gremios que fue no sé en qué año 2005-2006 por ahí más o menos aproximadamente salieron 10 gremios bueno de hecho en esa colección salieron los 5 primeros gremios o salieron 4 salieron 5 salieron los 5 primeros gremios si no recuerdo mal que eran los 5 gremios de combinaciones de colores amigos de hecho tengo un vídeo entero hablando sobre ello podéis buscarlo en el canal y es un vídeo que no me acuerdo exactamente el título ahora mismo pero hablaba de las combinaciones de colores en Magic bueno ese vídeo lo explico en profundidad todo lo de las combinaciones de colores así que buscadlo en el canal pero resumidamente Azorius es azul blanco Simic es azul verde cualquier carta que sea azul blanca es Azorius o un mazo que es azul blanco llamamos Azorius azul verde Simic azul rojo Izzet Dimir significa azul negro Orzop blanco negro Boros blanco rojo Selesnia verde blanco da igual el orden Rakdos es rojo negro Golgari es verde negro Grull es verde rojo y luego tenemos aquí combinaciones de tres colores estas son las diez combinaciones que hay de dos colores ¿de acuerdo? y luego tenemos combinaciones diez combinaciones de tres colores Esper es la combinación negra blanca azul que de hecho en este vídeo lo he comentado Jeskai también lo ha comentado en este vídeo rojo blanco azul Band verde blanco azul Mardu rojo negro blanco Abzan verde negro blanco Junt verde rojo negro Sultai azul verde negro Temur verde azul rojo Naya verde blanco rojo y Grixis es negro azul rojo hay combinación de cuatro y de cinco colores pero no son oficiales del todo así que no las he incluido además combinaciones de cuatro colores es absurdo porque es todos los colores excepto uno entonces no tiene mucho sentido y ya digo no son oficiales cien por cien y la combinación de cinco colores no tiene sentido son todos los colores no es una combinación no hay más no hay ni más ni menos que cinco colores así que estas son todos vale y si al final del vídeo se ha ido a 53 minutos pero creo que ha quedado un vídeo bastante completo un diccionario de magic que creo que para los jugadores nuevos pues va a venir genial para los jugadores viejos pues no les va a aportar demasiado pero a lo mejor os habéis entretenido igualmente y os ayuda a recordar y bueno espero vuestros comentarios debajo en el vídeo vale en la porque seguro seguro que alguna cosa he dicho que es matizable que queréis añadir algún comentario sobre ello seguro que van a surgir preguntas y de hecho de hecho que os parece si usamos este vídeo como el diccionario es decir los comentarios del vídeo como el diccionario extra vale porque hoy aquí ¿cuántos términos habré puesto? pues no sé habré puesto pongamos cien términos ¿de acuerdo? habré puesto cien términos distintos aproximadamente diccionario de magic de la cien pero seguro que si nos ponemos entre todos surgen otros cien términos otras cien palabras de magic que no están en este diccionario y que podemos ir completándolo por tanto así que debajo en los comentarios por favor espero vuestros matices sobre lo que he dicho porque seguro que alguna palabra por ejemplo la palabra junk la he dejado porque creo que no debería formar parte del diccionario de magic y se merece un vídeo aparte además y bueno y he añadido un par de ellas sobre la marcha también incluso ¿no? o sea este diccionario es totalmente ampliable porque es que es eterno ¿no? o sea no voy a escribir aquí un diccionario entero ¿no? entonces ya digo entre todos trabajemos un poquito y espero vuestros comentarios espero vuestros me gusta vuestras suscripciones al canal por el apoyo que me dais muchísimas gracias a todo a todos y a todas también que sé que hay muchísimas chicas viéndome y nada y espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego